Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Es nuestro privilegio presentar este programa y también tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Narancos, adelante del gimnasio Tiger y el asilo de ancianos. Cultos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde los domingos y estudio bíblico y oración 10 de la mañana los miércoles. Les invitamos de corazón. Y ahora entramos en un precioso tema, comenzando en Salmo 27, Salmo 27, donde vemos esa frase, Jehová es mi luz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Cuando dice Jehová es mi luz, es como decir Dios es mi luz. Jehová siendo el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. Este nombre, Jehová es mi luz, Dios es mi luz, también se puede decir Jesús es mi luz. Porque el nombre Jesús literalmente es Jehová salva o Jehová es salvación. Es el nombre Jesús. Y claramente en Juan 8, 12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces yo me gustaría hablar en este mensaje sobre el tema, Jehová o Dios o Jesús es mi luz. Dios es mi luz. Y después dice el salmista, ¿de quién temeré? Bueno, pues en estos días recientes, se nos fue la luz. Y no voy a entrar en discusión de cómo fue o por qué. Voy a dejar esto a otros. Pero sabemos que se nos fue la luz y causó muchos problemas en nuestras vidas. Vimos cuánto dependemos de la luz eléctrica en 2021. Pero la verdad es que causó miedo, inseguridad en el corazón de muchos. Mi propia hijita, ¿qué nos va a pasar, papi? Pues las tinieblas no inspiran confianza, sino inseguridad y hasta miedo. Pero la verdad es que aunque toda la luz eléctrica de todo el mundo se apagara, hay una luz, una luz espiritual y eterna, que puede ser tu luz y mi luz constantemente y eternamente. Es Dios mismo. Es Jesucristo el Hijo de Dios. Dios es mi luz, dijo el salmista. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y te pregunto a ti, ¿es Dios tu luz? El Dios que es tu salvación y quien quita tu miedo y tus temores más fuertes y profundos. Quisiera comenzar este mensaje primero sobre Dios es mi luz con una ilustración. Viene del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 10, versículos 21 al 23. Este relato está en medio de las diez plagas en Egipto. La plaga de densas tinieblas llegó a tocar Egipto. Densas tinieblas por tres días. Nadie pudo ver a su prójimo por tres días, ni pudo moverse. Tan densas tinieblas tan densas tinieblas tan oscuro que era. Pero la Biblia dice curiosamente en versículo 23, éxodo 10, 23. Mas todos los hijos de Israel, los hijos de Dios, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y uno diría, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo pudo ser? Pues la verdad es, Dios estaba con su pueblo. Estaba en medio de ellos, estaba entre ellos. Como Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, en Mateo 18, 19 y 20, donde dos o tres de mi pueblo, donde dos o tres están congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. O Mateo 28, 20, cuando envió a sus apóstoles a predicar el Evangelio por todo el mundo, dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La verdad es maravilloso aquí, que Jesucristo estaba con su pueblo en Egipto en medio de densas tinieblas. Él era su luz. Ahora, en segundo lugar, una aplicación para nosotros en 2021. Dios es mi luz. ¿Puede usted decir esto con toda confianza? ¿Lo está viviendo? Un verdadero cristiano puede contar con la presencia de su Señor y Salvador Jesucristo en todo momento y en todo lugar. Y la luz de su persona y presencia y palabra alumbrará el valle más oscuro, las tinieblas más densas de tristezas, angustias, sufrimientos y aflicciones en todo este mundo. ¿Qué dijo el salmista un poquito antes en Salmo 23? El mismo Rey David, aunque ande en valle de sombra de muerte, el lugar más oscuro en este planeta, No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y el mismo Rey David, en nuestro texto de hoy, dijo en Salmo 27.1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y qué bonito sería si todos mis televidentes, si todo ser humano en todo este mundo pudiera conocer esta luz del mundo, el Señor y Salvador Jesucristo, y su Padre, que también es luz en toda la Biblia. Qué bonito sería si todos pudiéramos vivir a la luz de esta luz eterna, Dios, y morir en esta luz, y no ir a las densas tinieblas del castigo eterno, sino a la luz eterna del cielo. Oh, amigos y hermanos en Cristo que ya conocen esta luz como su salvador personal, Dios está representado como luz en toda la Biblia. Vamos a ver una representación en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Salmos, Salmo 18, el mismo Rey David, en medio de muchos enemigos, hasta naciones enemigas. Pero mire lo que dice, orando a Dios y alabando a Dios, Salmo 18, 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, espiritualmente. Gracias a Dios, que Dios era la luz de su pueblo Israel y del Rey David, en el Antiguo Testamento, Salmo 84, versículo 11. Dice el salmista, Porque sol y escudo es Jehová Dios, pues sol siendo la fuente de la luz del mundo, físicamente Dios es nuestro sol espiritual. gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Porque andar en la luz de Dios significa andar en rectitud y en integridad. Como dice Salmo 97, dice Salmo 97, versículo 11. Luz está sembrada para el justo. Luz está sembrada de Dios mismo para el justo. Y la misma verdad preciosa en Salmo 112, el salmista proclama, declara, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. A menudo el ser humano vive en tinieblas, en puras tristezas y angustias y dolores y sufrimientos, porque no sabe lo que es vivir en la presencia de Dios como luz de su alma, de su espíritu, como una luz espiritual. Pero este texto dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, como Job al final de todos sus sufrimientos, volvió la luz de Dios a su vida, doble de lo que él experimentó antes de la prueba de sufrimiento. Y en Salmo 139, volviendo al rey David, un Salmo de David, dice algo asombroso, maravilloso. David dice, Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, orando a Dios, y la noche resplandece como el día en la presencia de Dios, la luz de este mundo. Y dice, Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque aunque para nosotros en el día hay luz, y en la noche tinieblas físicamente, para Dios, que es luz eterna, luz continua, luz eterna espiritualmente, no es nada diferente las tinieblas que la luz, o la luz que las tinieblas. Todo es pura luz delante de Dios. Y la aplicación, amigo, es, si estamos andando a la luz de Dios, y a la luz de su palabra, nunca jamás vamos a faltar luz espiritual en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y siempre vamos a vivir a la luz de la presencia de Dios, y gozar de la presencia, el poder, y la palabra de Dios, que es la clave. Porque es la palabra de Dios, que es luz, que nos enseña acerca de Dios, que es la luz verdadera, espiritual y eterna. La palabra de Dios es la clave, es el vínculo, es el medio para conocer la luz del mundo, Jesucristo el Salvador y su Padre Celestial. Mire, Salmo 119, su versículo 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y añade en versículo 130, La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Oh, amigos, que hermoso es, que Dios mismo, en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, es la luz de su pueblo Israel, y de cada creyente individual. Su palabra es la luz, que nos enseña quién es esa luz eterna, este Salvador, este bendito Dios eterno, y luz eterna. Pero también, el Hijo de Dios, también es la luz del mundo. Dice en Juan, capítulo 8, Jesucristo está hablando, en Juan, capítulo 8, versículo 12, Dice Jesús, el Señor, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá, tendrá la luz de la vida. Qué preciosa, tan, promesa tan preciosa. No vamos a leer en Mateo 4, pero habla de la venida de Jesucristo cuando Él comenzó su ministerio terrenal. Y habla de la luz que resplandeció en las tinieblas de Israel. Y podemos entender, amigos y hermanos en Cristo, que conocen la luz ya. Podemos entender que cuando Jesucristo nació, Dios se manifestó en hombre, nació en este mundo hace dos mil años. ¿Qué sucedió? La luz del cielo bajó para ser la luz del mundo. ¿Puedo repetir esto? La luz del cielo bajó para ser la luz de este mundo. Hay que leer el Evangelio de Juan donde dice, Juan, capítulo 1, Juan, capítulo 1, acerca de Jesucristo. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hablando de Jesucristo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque su propio pueblo, junto con el pueblo romano, le crucificaron, no le recibieron. Dice en Juan 1, 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, sino le crucificaron. Pero versículo 12, más a todos los que le recibieron, la luz del mundo, la verdad, la bondad, la justicia, y el perfecto amor eterno de Dios, se encarnó. Juan 1, 14, y aquel verbo, Jesús, la palabra de Dios, fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios el Padre les dio potestad, poder y derecho, de ser hechos hijos de Dios, solo y cuando se arrepienten de las tinieblas, del pecado, del error, y reciben la luz de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, sin el cual, nadie va a venir, e ir al Padre. Oh, amigos, es lo mismo hoy, en 2021, como en los días de Jesucristo, y su crucifixión. Su propio pueblo le rechazó, pero había quienes le recibieron, que creyeron en él, y le recibieron, como su salvador personal. Y es lo mismo, en todos los siglos, desde Cristo en adelante, miren Juan capítulo 3, dice en versículo 18, El que en él, en Cristo, el que en él cree, no es condenado, él llevó nuestra condenación, en la cruz, por la gracia de Dios. Pero el que no cree, el que rechaza este sacrificio, que pagó, por nuestro pecado, y sufrió nuestra condenación, no hay otro sacrificio, no hay otro pago. Entonces el que no cree, ya ha sido condenado, por haber rechazado a Cristo, la luz del mundo, porque no ha creído en el nombre, del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, ¿en qué consiste? ¿Por qué? Dice, esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, que la luz, porque sus obras, eran malas, o amigos, o amigos, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras, no sean reprendidas, más el que practica la verdad, viene a la luz, viene a Cristo, dispuesto a confesar su pecado, y a donar su pecado, para recibir a Cristo, y ser perdonado, y ya no volver a las tinieblas del pecado, sino seguir a Cristo, la luz del mundo, creyendo en Él, y aceptándole como su Señor, y Salvador personal, más el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto, que sus obras, son hechas, en Dios, como el dicho aquí, aquí habla de obras malas, o obras hechas en Dios, obras buenas, de bondad, justicia, verdad, y amor, pero el que anda en bondad, justicia, verdad, y amor, pues no teme, nada, viene a la luz, y anda en comunión con Dios, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, les limpia de todo pecado, porque están andando en honestidad, honestidad, confesando pecado, y deseando vivir en la verdad, y siendo limpiados continuamente, por la sangre de Cristo Jesús, salvos por fe, en Cristo, y mostrando su fe, por obras, de arrepentimiento, pero los otros, que no quieren venir a la luz, se aferran a sus, sus creencias falsas, sus doctrinas falsas, sus obras malas, en las tinieblas, estos, pues, pues conforme al dicho, el que no debe, nada teme, pero el que todavía está en sus pecados, y tiene una deuda delante de Dios, de pecado, teme mucho, y debe temer con razón, porque el justo juicio eterno de Dios, está sobre él, y al momento de morir, irá a la condenación eterna, o amigos, no se puede vivir, a la vez, en las tinieblas, y también en la luz, al mismo tiempo, primero de Juan 1.5, dice, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas, en él, hay que escoger, hay que arrepentirse, y convertirse, de veras, de, de las tinieblas, y del poder de Satanás, a Dios, a la luz de Jesucristo, el único salvador, porque tu eternidad, depende, de tu decisión, hoy, seguir en las tinieblas, del pecado, y el error, y sufrir las consecuencias, eternamente, en las densas, eternas, densas tinieblas, dice, echarle, en las tinieblas, de afuera, ahí será, el lloro, y el crujir, de dientes, tres veces, Jesucristo, hablaba, del infierno, del castigo eterno, como tinieblas, de afuera, donde hay lloro, y crujir, de dientes, ahora, es el momento, de decidir, cómo voy a vivir, y a dónde voy a parar, después de la muerte, en las densas tinieblas, del infierno, donde sí hay lumbre, pero a la vez, densas tinieblas, es un misterio, el sufrimiento eterno, o voy a arrepentirme, y venir a la luz, de Cristo, y confesar mi pecado, y arrepentirme de veras, y recibirle a él, y el pago que hizo en la cruz, por mí, voy a creer, que él pagó por mí, en la cruz, y recibir su perdón, y su regalo, de nueva vida, y vida eterna, qué es, cuál es su decisión, amigo, hay que reconocer algo, en esta enseñanza, el Dios, de este mundo, Satanás, el diablo, conforme a 2 Corintios 4, 3 y 4, ha cegado, el entendimiento, de los que no creen, en el Señor Jesucristo, Satanás mismo, en 2 Corintios 11, 14, se disfraza, como ángel, de luz, te quiere mantener, en las tinieblas, pero pensando, que estás en la luz, siguiendo a Satanás, seguir el pecado, amigos, es seguir a Satanás, e ir al mismo, castigo eterno, él nos engaña, pensando, que estamos bien, cuando estamos, mal, pero, dice ese hermano Mateo, cómo puedo yo discernir, si el diablo, me está engañando, si todavía estoy en tinieblas, pero yo pensé, que ojalá, o a lo mejor, estoy bien con Dios, ahora, mire, mire lo que es vivir, en tinieblas, es vivir, en odio, es vivir, en amarguras, es vivir, en pleitos, y contiendas, es vivir, en homicidios, o por lo menos, en rencores, es vivir, en hechicerías, en andar, en la brujería, la adivinación, es preocuparse más, con la muerte, no es, no hay nada santa, de la muerte, es confiar, en la muerte, que no tiene, el poder, para librar, de la muerte, sino, condenar, y llevar a la muerte, es vivir, en el miedo, y la superstición, estas tinieblas, es vivir, en maldiciones, mentiras, engaños, es vivir, en inmoralidad, de fornicación, y de aluterio, es vivir, en impureza, inmundicia, lujuria, es vivir, en robos, es vivir, en soberbia, y egoísmo, es vivir, en puro materialismo, es vivir, en borracheras, es vivir, en idolatría, o la religión, falsa, que no sana, que no salva, espiritualmente, es vivir, en incredulidad, y la lista, puede seguir, estas cosas, representan, las tinieblas, pero, en cambio, el diablo, si nos ciega, pero Jesucristo, su evangelio, es un evangelio, de luz, segundo de Corintios, cuatro, cuatro, dice que el evangelio, es el evangelio, de la gloria, de Cristo, y en versículo seis, para iluminación, del conocimiento, de la gloria, de Dios, en la faz, de Jesucristo, amigos, en el evangelio, de Cristo, en la palabra, de Dios, es en, y por el evangelio, de Cristo, que el murió, por nuestros pecados, según, las escrituras, fue sepultado, y resucitó, el tercer día, conforme, las escrituras, que el es, el hijo, de Dios, Dios mismo, manifestado en carne, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de amor, lleno de misericordia, pero también, a la vez, justo y santo, y teniendo el poder, de juzgarnos, y condenarnos, eternamente, decidir, tomar, nuestro lugar, tu lugar, y mi lugar, bajo el castigo, eterno de Dios, cargando, no solo, con tu pecado, y mi pecado, y el pecado, de todo pecador, sino cargando, con tu castigo, eterno, y mi castigo, eterno, y de todo pecador, para que todo aquel, quien él cree, ya no escondiéndose, en las tinieblas, viniendo a él, que es la luz, confesando el pecado, humildemente, y con corazón quebrantado, y pidiendo perdón, de aquel, que vino, para perdonar, nuestros pecados, por eso murió, amigo, hay que venir a la cruz, pero, venir a la cruz, y creer, que Cristo murió, por ti, venir al Cristo, resucitado, creyendo, que él murió, no solo, para perdonarte, y limpiarte, de todo pecado, sino para entrar, en tu corazón, y hacerte una nueva persona, espiritualmente, y darte el regalo, de la vida, eterna, la paga del pecado, es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, que será, nuestra decisión, hoy, seguir en las tinieblas, y el error, y el engaño, y el pecado, y la mentira, y la maldad, bajo control de Satanás, para parar un día, en el mismo lugar eterno, de Satanás, en el fuego eterno, preparado para el diablo, y sus ángeles, o amigo, o nos arrepentiremos, de las tinieblas, y vendremos a la luz, y creer, que mi juez, se convirtió, en mi salvador, y el mismo juez, para ser mi salvador, murió en la cruz, por todos mis pecados, una vez, para siempre, y entonces, creyendo, creyendo, de todo corazón, que este amor, esta luz, vino por ti, abrir tu corazón, como abrir una ventana, hazlo, hazlo, atrévete de hacerlo, abre la ventana, de tu corazón, y Jesucristo, entrará, dile con tu boca, que crees, que Él es, el salvador, y es tu salvador, y es el único, que te puede perdonar, el único, que te puede salvar, abre la puerta, dile, dile, que lo recibes, y lo que hizo en la cruz, por ti, agradecele, y a la vez, entrégate a Él, como comprado, con esta sangre, para ser suyo, por toda la eternidad, recíbele, y entrégate a Él, y ahora vive, como un creyente, en plena luz, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, y no andará en tinieblas, más tendrá la luz, de la vida, Juan 8, 12, Juan, Efesios 5, versículos 5, al 14, andad, ahora hay que andar, como un hijo, de luz, reprendiendo, las obras, de tinieblas, y separándose, de las obras, de tinieblas, y personas, que están, en las tinieblas, segundo de Corintios 6, 14, que compañerismo, que comunión, tiene la luz, con las tinieblas, si recibes a Cristo, ahora dice, Filipenses 2, 15, 16, hay que resplandecer, como luminares, en este mundo, de tinieblas, como hijos, verdaderos, de Dios, mostrando, obras, dignas, de nuestro arrepentimiento, y nuestra fe, en la luz, que me perdonó, me salvó, y me ha hecho, una nueva persona, termino con esto, resplandeciendo, como luminares, en el mundo, es ahora, tu papel, si has recibido, a Cristo, pero, escucha, recuerdan, en estos últimos días, de las tinieblas, yo salí, de mi casa, y miré, hacia arriba, y como nunca, antes, yo vi, todas las estrellas, en el cielo, brillando, como nunca, había visto, antes, como se pudo, ver las estrellas, como nunca, antes, así, será tu vida, y así, será mi vida, cuantas, y cuandenses, fuesen las tinieblas, del pasado, recibiendo a Cristo, y su perdón, ahora, la luz del mundo, estará en nosotros, y vamos a brillar, como nunca, antes, pero no nosotros, sino Jesucristo, la luz del mundo, convirtiendo, a mí, en un luz, del mundo, como su discípulo, como su hijo, verdadero, tomarás el reto, tomarás el salvador, tomarás la luz, del mundo, que hará, toda la diferencia, en esta vida, y en toda la eternidad, porque la Biblia, concluye, en Apocalipsis 21, diciendo, no habrá sol, ni estrellas, ni luna, en el cielo, porque Dios, el Padre, y su Hijo, el Cordero, serán la luz eterna, del cielo, que Dios bendiga, a cada uno, conforme a su necesidad, que Cristo, te bendiga, con la luz, de su presencia, y palabra. ¡Gracias!